hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal pues en el día de hoy te voy a enseñar algo muy básico algo muy fácil pero que muy útil pues bien algunos se han preguntado cómo puedo transportar mis archivos o cómo puedo compartir mis archivos con un amigo ok pero de qué de qué archivos estamos hablando bien queremos compartir nuestros archivos de guardado como por ejemplo cuando estás pasando algún juego y quieres compartir ese momento o ese dato de guardado ese checkpoint lo quieres compartir con tu amigo y decirle por ejemplo yo estoy aquí comienza a jugar desde ahí como lo que hacíamos antes con las memorias de playstation 1 y la memoria de playstation 2 ok así que bien aquí también se pueden realizar de una manera más sencilla pues simplemente lo que tiene la única condición es que tiene que tener tu memoria usb tu disco duro lo que sé que quieras a donde lo quieras pasar tiene que estar formateado en fat32 creo que es algo muy fácil ya no hay que mostrarlo aquí pero tienes que tener una memoria formateada en fat32 y listo ok luego de esto lo que vamos a ir aquí en nuestra sesión de juego y ahí nos vamos a esta herramienta que dice herramienta de datos guardados y le vamos a dar x ok aquí va a aparecer todos los datos guardados que yo tengo en este caso están agrupados por carpeta pero ojo a ustedes les aparecerá de esta manera listo les va a aparecer así todos los archivos ahí todos ahí mismo pueden observar calor duty y van a salir dos regados ok así que bien otero cuando entren aquí ojo cuando entren a tu herramienta de datos del juego van a darle pues triángulo y vamos a ordenar agrupar contenido por título y esto nos va a facilitar mucho más la vida porque nos va a organizar todos los archivos por juegos ok así que pues bien en este caso por ejemplo vamos a hacer la prueba con por ejemplo si yo quiero compartir un dato de far cry bueno vamos más con los de fútbol que es lo que de pronto no nos interesa un poquito vamos aquí por ejemplo vamos a esperar que cargue aquí pro evolution shocker 2018 ok vamos a dar x y ojo este archivo ese archivo que ven ahí es el que contiene todas las transferencias todas las actualizaciones o sea si yo modifico una habilidad si modificó un rostro si modificó algo va a aparecer ahí esto abajo son los uniformes ya esto es otra cosa pero si quiero nada más pasar las líneas a la transferencia como tal vamos a darle triángulo vamos a copiar y vamos a seleccionar nuestro dispositivo usb ok recuerden se me había pasado recuerden que en su memoria en su memoria fue con formativa en fat32 tienen que tener una carpeta nombrada ps3 ok una carpeta nombrada como ps 13 mayúscula así tal cual y listo se me había pasado discúlpenme pero bueno entonces vamos aquí cuando ya tengamos todo copiado vamos a seleccionar el destino que es dispositivo usb crucer play le vamos a dar a aceptar aquí por ejemplo me sale que si yo deseo sobre escribir en este caso porque yo tengo el mismo archivo ya puesto en la memoria pero ustedes si no lo tienen no les va a aparecer nada simplemente cuando ustedes le den aceptar el copiará todo el archivo ok así que yo le voy a dar x y acá de nuevo como pueden observar la demora depende del peso normalmente estos archivos no demoran absolutamente nada porque son muy livianos y listo se ha completado la copia ya así que bien si vamos aquí atrás y vamos a donde seleccionamos pues nuestra memoria nuestro dispositivo crucer play podemos observar de que ya tengo el archivo ok no voy a dejar que carguen los trabajos porque ya los tenía pero el archivo que acabamos de copiar fue ese revolución shocker 2012 datos del sistema ok así que chicos espero que esté muy bien pero que les haya gustado el vídeo si fue de gran utilidad espero que les den un me gusta que compartan que comenta si tienen alguna duda lo dejen ahí en la caja de comentarios para ver si podemos estudiar la pregunta y si posteriormente podemos hacer un vídeo ok así que chicos espero que esté muy bien que pasen una muy buena tarde y nos vemos hasta la próxima bye bye